Para poner el vídeo, seleccionas clic derecho, copiar URL del vídeo, voy a responder a este tema y entonces lo que hago es que pongo este de aquí, insertar vídeo, le pego el enlace, te crea esto y cuando envías, tardará unos segundos, pero te sale el vídeo en pantalla, de momento nada más.